Seguimos hablando del Barça, pero recordarles antes que ayer les avanzábamos que los Mossos de Escuadra entraban en la Federación Catalana del Fútbol para registrar, me imagino que conseguir documentación e información sobre una investigación que se está llevando en estos momentos y que está bajo secreto de sumario. Algunos hablan de que pueden ser documentos del caso Soule, otros hablan del caso Negreira. Recordarán que en Navidad, concretamente en Nochevieja, hubo un butrón y robaron la caja fuerte y supuestamente documentación del caso Soule, que por cierto se llevó a decir, se comentaba, que la gente que entró conocía muy bien las instalaciones de la Federación Catalana del Fútbol. Bueno, pues de momento esto es lo que hay y es lo que les podemos comentar. Cuando tengamos más información, pues les comentaremos. Ayer el Barcelona, en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, que por cierto no estaban muy contentos con todo este tema del Espai Barça, ayer el Barça presentaba las maquetas definitivas de lo que va a ser el nuevo Camp Nou. Y la verdad es que tiene buena pinta. Yo, por las fotos que habíamos visto desde hace tiempo, pues ese estadio mediterráneo, que ya le llaman estadio mediterráneo, más abierto, etcétera, etcétera, pues tiene muy buena pinta. Va a ser un estadio muy grande, casi 105.000 espectadores. En fin, va a ser muy bonito por dentro, cubierto, menos la zona central. No hay videomarcador 360 grados, serán pantallas. No hay césped retráctil, no se puede cerrar ninguna cubierta por arriba, no se puede cambiar el césped. Por lo tanto, por muy bonito que sea el estadio, que no tengo ninguna duda, y estoy seguro que cuando vaya a ver un partido del Barça y vea el estadio, me va a gustar. Nos va a gustar todos los culés. Entonces, egoístamente hablando, por el tema económico, es un estadio muy limitado a la hora de rentabilidad. Por mucha sostenibilidad que exista, que está muy bien, es que Guijarro, el campo va a ser sostenible al 100%. Pues me parece muy bien, se me parece muy bien. Todo lo que sea sostenibilidad, medio ambiente, me parece perfecto. Tenemos que salvar entre todos el mundo. Pero se ha pensado más en la estética y en la capacidad que en la rentabilidad. Y eso me preocupa. El campo me va a gustar, nos va a gustar a todos, ya lo avanza, va a ser muy bonito. Pero que solamente le podamos sacar la rentabilidad de los partidos de fútbol y a lo mejor en verano traer algún partido o en invierno algún partido de la NFL, no lo descarto. Pero no poder quitar el césped y poder usar el estadio para actuaciones, para lo que nos dé la ganadura, entre todo el año, como base, como va a tener, perdón, el Real Madrid, me parece un retraso. Un paso atrás. O dos. Yo no dudo que el campo sea bonito. Algunos dicen, es que usted, no, no, yo tengo claro que el campo va a ser precioso. Pero a mí, más que precioso, que está muy bien que sea muy bonito y precioso, me gustaría que fuera rentable. El campo del Madrid, para mí, es un campo muy bonito en el centro de la ciudad y encima le van a sacar rentabilidad. Todos los días del año. Esto es lo que les he repetido por activa y por pasiva. Algunos lo entienden. Siguen estancados en el pasado. Es como los odiadores del Madrid y del madridismo, que siempre están con la misma historia. Parecen robots que vayan repitiendo las cosas. Y dices, pero de verdad, pero de verdad, pero de verdad, estamos todavía con lo mismo. Y Batapín y Batapán, porque Florentino, porque La Cibeles, porque Requebra, no sé cuánto. Hoy algunos no pueden ver Madrid ni al Madrid, ni todo lo que sea la capital de España, con lo bonita que es. Prefiero el mar, prefiero mi ciudad natal, que es Alicante, y prefiero Barcelona y lo que es la provincia. Me encanta donde vivo. Me encanta el lugar en el cual me encuentro. Pero no podemos decir que Madrid es y esto, si lo otro. Madrid es una capital de España como la copa de un pino y es una ciudad preciosa. Tiene cosas maravillosas. Nuestro país, España en general, tiene cosas preciosas, maravillosas. Y a veces parece que, no sé, que algunos estén siempre pendientes de estar hablando mal. No sé qué, no sé por qué. Oiga, reconozcan que el Madrid se va a gastar 1.400, 1.500 millones con intereses de un estadio que va a ser uno de los mejores del mundo. Y nosotros sí, tendremos un gran campo, uno de los grandes, de los más grandes del mundo. Pero no tendrán las modernidades que el estadio Santiago Bernabéu. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que el Madrid va a tener uno de los estadios más modernos del mundo en todos los sentidos. Le va a costar toda la remodelación, unos 1.400, 1.500 millones, con intereses. Y nosotros, que no vamos a tener todas esas modernidades, por muy bonito y muy grande que sea el campo, y nos vamos a gastar, con intereses, cerca de los 3.000 millones. ¿Cómo quieren que esté? Por mucho que salgan los de siempre aplaudiendo al señor Laporta, besándole los pies y diciendo todo lo que dicen constantemente, no se cansan de hacer el ridículo, y a pesar de todo lo que ustedes quieran, tenemos razón con lo que estamos diciendo. Hay razones suficientes para decir lo que un servidor les dice. Campo muy bonito, sí, pero muy caro, y muy limitado a la hora de sacar rentabilidad. El Bernabéu, todo lo contrario. Aunque tenga menos asientos, menos capacidad. Esta es la realidad. Pero si algunos no lo quieren entender, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que es fácil, ¿no? Tienes un campo de fútbol y te gastas una millonada, cerca de los 3.000 millones, dicen los expertos. Contando los intereses. Porque el Madrid contando los intereses no llega a los 1.500. Pero a nosotros estamos ya cerca de los 3.000 millones. Esto es lo que dicen los expertos, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Lo que te vas a gastar, más lo que te va a costar, los intereses a tantos años, estamos cerca de los 2.000 y pico millones. Vamos a ser serios. Vamos a hablar de cosas importantes. Y no siempre, ¡ay, qué bien que está todo hoy, qué maravilla hoy, pero no sé qué, pero qué bien, pero qué todo, qué... No. ¿Qué se creen que no me encantaría a mí decirles, miren, el estadio más bonito, más rentable, más moderno, más barato? No. No puedo. Porque no les voy a engañar. Para eso ya hay otros personajes, que se les puede llamar personajes. Incluso algunos medios de comunicación, gente que trabaja en esos medios de comunicación, o que dirigen esos medios de comunicación, que viven en el mundo de Hernia y por... por alguna razón desconocida, dicen lo que quieren y lo que les apetece, sin pensar que la realidad está ahí fuera. No tengo nada más que decir. No. No. Gracias.